A 13 kilómetros de General Belgrano, de la provincia de Buenos Aires, y sobre la ruta 41 que conduce a Pila, se encuentra la ex-estancia Santa Narcisa. Esta se halla rodeada de un espeso bosque, al que han denominado Bosque Encantado. El exterior de la estancia, como parte de un museo, exhibe una colección de primitivas máquinas para sembrar y cosechar, marcas de ganado, resto de los primeros alambrados, que delimitaron las propiedades de los estancieros, carruajes, patentes de carros y chatas. A pocos metros de la estancia, cuatro sinuosos y cálidos senderos, nos invitan a un paseo muy especial, inolvidable. Una arboleda por demás verde, con matices increíbles de luces y sombras, despliega toda su magia. Una gran variedad de árboles, entre ellos robles, magnolias, laureles, acacias, cedros, pinos y araucarias, nos invita a la contemplación. Esta reserva, de más de 90 especies vegetales, fue diseñada por el paisajista Carlos Teis. Es el hábitat de alrededor de 30 variedades de aves y gran cantidad de insectos. Un antiguo banco, invita al visitante a tomar un descanso. Originalmente, la estancia fundada en 1870, con 111 hectáreas, pertenecía a la familia Stengman-Aguirre, reconocida en la zona por su producción de quesos, miel, frutas, dulces y mermeladas. Fue expropiada en el año 1951, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. La posterior subdivisión de estas tierras dieron paso a la formación de la colonia justicialista Eva Perón, bajo el lema La tierra para el que la trabaja. Esta política no sólo respondió a motivaciones económicas, sino también que contenía un alto valor simbólico, pendiente a alterar las relaciones de fuerza, redefinir las jerarquías sociales y difundir valores. El bosque en sí alberga en su silencio ecos de aquel reclamo popular ocurrido en el año 1983, conocido como el Pueblazo. La movilización responde a la lucha soberana de los habitantes de General Belgrano. Estalla a raíz del decreto 1111, dictado por el gobernador de Buenos Aires, Jorge Aguado, el cual dispuso la subasta pública de las 140 hectáreas que conforman este bosque. La respuesta no se hizo esperar. Los vecinos ocuparon el Palacio Municipal en forma totalmente pacífica, en reclamo de estas tierras. Esto obligó al gobierno bonaerense dejar sin efecto la venta de las mismas, declarar las tierras como patrimonio municipal y a la vez el nombramiento de un nuevo intendente. Adentrándonos al bosque, la majestuosidad y belleza de su vegetación no cesa. Los senderos nos llevan a recorrer todos sus rincones. Música 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 Y para finalizar el recorrido, no podía faltar el clásico Palomar, presente en todas las estancias bonaerenses. El bosque encantado ofrece al visitante la posibilidad de volver una y otra vez a contemplar su belleza. La posibilidad de volver una y otra vez a contemplar su belleza.